Ezequiel 37 Ezequiel 37 Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado y, mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios. Brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé. Espíritu, ven desde los cuatro vientos. Sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen, nuestros huesos se han secado. Nuestras esperanzas han muerto. Hemos sido rechazados. Por eso, profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes. Oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe en él. A Judá y a los hijos de Israel que se han reunido con él. Tomarás después otro trozo de madera y escribirás encima. A José. Esa será la madera de Efraín y de toda la casa de Israel que se ha reunido con él. Luego juntarás los dos para que formen en tu mano una sola pieza. Cuando los hijos de tu pueblo te digan, ¿Nos vas a explicar lo que eso significa? Les responderás. Esto dice Yahvé. Me dispongo a tomar la madera de José junto con las tribus de Israel que se le han unido. Los juntaré con la madera de Judá y formarán una sola cosa en mi mano. Tendrás en tu mano ante sus ojos los trozos de madera en los que hayas escrito y les dirás de parte de Yahvé. Sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país en las montañas de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías y los purificaré. Serán mi pueblo y yo seré su dios. Sobre ellos reinará mi servidor David y tendrán todos un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos. Observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esa tierra que di a mi servidor Jacob, esa tierra en que han vivido. Vivirán en ella para siempre. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz. Una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos. Yo seré su dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé quien santifica a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.